¿Qué es la institución educativa de nivel superior? ¿A qué los compromete precisamente a seguir entregando profesionistas de parte de esta institución educativa? Claro que sí. Nuestros egresados se forman en la Universidad de Zamora, donde el centro de la humanidad es su propia persona, la propia persona de ustedes, en este caso, de cualquier persona. Y que así mismo ellos se dirijan para que sean profesionistas naturales y rectos de la sociedad, como lo dice nuestro reglamento. ¿Habrá alguna carrera más al próximo inicio de estudios? En este nuevo ciclo, no. Pero quizás en los que vienen, sí. Primero Dios. ¿Qué retos se han planteado para el próximo ciclo escolar como institución? Pues tener un grupo de docentes capacitados y que también vivan la filosofía de nuestra universidad, para que podamos hacer equipo y formar a nuestros jóvenes de una manera responsable y de una manera humana y académica. ¿Qué es un mensaje especial para los alumnos que acaban de terminar? Pues que los quiero mucho a cada uno y que les deseo que tengan una oportunidad en la sociedad, que tengan un trabajo estable y un trabajo donde ellos se puedan desarrollar, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Sigue vigente el legado de Faustino Castro? La calidad educativa se refrenda al compromiso de la Universidad de Zamora. Así es. Nuestra calidad educativa es muy buena. Nuestros planes de estudios son muy completos. Por eso son de cuatro años y es escolarizado precisamente para cumplir con el objetivo de los programas académicos. En cuanto a la matrícula, ¿cómo avanzan las inscripciones para el próximo ciclo? Pues ahorita vamos bien. Como bien deseamos, psicología es la licenciatura que en nuestra universidad tiene mayor demanda. Sin embargo, pues estamos también trabajando para que las demás licenciaturas también tengamos un alumnado apropiado para que sigamos formando profesionistas. ¿Hay inscripciones abiertas? Hay inscripciones abiertas, todos los que nos están escuchando. La Universidad de Zamora es su casa y los invita a que estudien con nosotros. Yo como rectora, Marta Valdés Ortiz, los invito con mucho cariño a que se vengan a la Universidad de Zamora a estudiar y que sean unos verdaderos profesionistas naturales y rectos de la sociedad. ¿Por qué deben confiar los jóvenes? ¿Y la Universidad de Zamora se encuentra consolidada ya como una institución a nivel regional? Yo pienso que sí. La Universidad de Zamora es reconocida y creo que nuestro fundador dejó un buen legado en Zamora y la región. ¿La Universidad apoya a los estudiantes que acaban de terminar a conseguir algún trabajo? Sí, la Universidad de Zamora siempre está abierta a recibir de empresas que nos piden profesionistas y gracias a Dios nuestros egresados, la mayoría ya trabajan. Gracias. ¿Qué dices agregar? Pues que les agradezco a ustedes, medios de comunicación, que siempre están presentes en nuestros eventos. Los aprecio, les agradezco a cada uno. Y a la sociedad, pues aquí están mis egresados, ya listos para dar sus servicios profesionales y que les tengan la confianza, porque están bien preparados, tanto en lo académico como en lo personal. Y bueno, pues la Universidad de Zamora siempre se destaca por formar profesionistas humanos. 5W te agradece. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.